El solo Juanito y Richard Douglas Richard y Juanito han llegado a la vecindad Aquí nos esperamos con Gruyón y Don Tomás Con María Virginia y Débora para quemar También verás a Lucas y al Gwingón y ser Obama Ahí está la cara de una asistente y la macana Yo soy Johnny York y despezo el panorama Oye, no pensaba que sabías jugar tan bien en la ajedrez Me la has puesto difícil, compadre Es que estoy entrenando, papá Para el primer torneo interprovincial de ajedrez Que está organizando la Municipalidad del Cusco Mi Virgen María Te toca, Cholo Ah, sí, perdón Jaquimati Ahí está, Recheta Creo que con este triunfo ya estoy listo para ese tornillo Ay, mi Virgen María Oye, Cholo, en realidad tú no ganaste Ya vengo Tú no ganaste mi cabal, yo no ganaste mi cabal Oye, Virgen María Oye, Cholo Virgen María Oye, oye Bien, amiga, yo no sabía Virgen María Ay, no Ay, mi Virgen María Ay, mi Virgen María, le acabo de ganar a Richard En realidad tú a mí no me ganaste Qué gran cosa, querido ¿Por qué no nos cuentas cuando le ganas a alguien inteligente? ¿Pero qué pasó? ¿Cómo puedes hablar eso del futuro padre de tus hijos? Tu futuro esposo ¿Tú? Mi futuro esposo Ya quisieras Ay, ya, 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 chicos Ya no se peleen El Juanito Qué bueno que hayas ganado Sí, y ahora me voy a inscribir En el primer torneo interprovincial de ajedrez Que organiza la Municipalidad del Cusco Bueno, y Cholo No sabes cómo nos emociona Sí, gracias Cuando yo sea una modelo famosa Deberás escoger mejor a tus amistades, María Virginia ¿Por qué? Porque si no dejaremos de ser amigas Virgen María Como te decía Una pregunta, una pregunta ¿Cómo es eso que Débora quiere ser modelo? Oye, Richard No interrumpas Yo estoy hablando primero con Virgen María Yo estoy haciendo primero la pregunta Y yo estoy contándole De mi torneo interprovincial de ajedrez Un favor, un favor Le cuentas de tu competencia después Mira, mira, Richard No es competencia Es torneo interprovincial de ajedrez Que organiza la Municipalidad del Cusco Ya, ya, ya Eso, eso, eso Es que hay que hablar bien, pues, el castengallo Oye, primero no se dice castengallo Se dice castellano ¿No puedes hablar correcto? Ay, ya, ya Bueno, chicos, ya Les voy a contar Lo que pasa es que Débora Está buscando un fotógrafo Para así hacerse su book Y presentarla a todos A todos los castings ¿Hacer su qué, Virgen María? ¿Su book? ¿No sabes hablar inglés? No, no sabes ¿Qué es eso? Explícale, pues, Richard Bueno, book también tiene muchos significados Por ejemplo, book significa Mejor explícale tú Sí, mira, mira Book tiene varios significados Por ejemplo, mira Lo que quiere hacer Débora Es tomarse un montón de fotos así En ropa así, bien sexy Así, bien bonita Y presentarle a todos los castings que tenga Uy, se va Se va a tomar fotos en bikini así No, Richard En bikini no En ropa sexy Mira, eso te cayó Me gusta en los lentes Ay, ay O sea, ropa sexy Ajá, ropa bien sexy Bien bonita Va a estar así Qué bonita Uy, uy, uy Casualmente yo soy fotógrafo, ¿eh? Y soy buen fotógrafo Soy profesional Ay, Richard Qué buena idea Lo que pasa es que Débora No tiene mucha platita para pagarle a un fotógrafo así profesional No te quiero Pero, 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 pero Eso no es ningún problema Yo no le voy a cobrar ni un centavo De verdad No le vas a cobrar Claro, le voy a tomar gratis las fotos Ay, pero díselo a Débora Ella se va a alegrar un montón Le va a encantar la idea Voy en este momento, ¿ya? Ya, ya Anda, anda, anda Débora, Débora, Débora Bueno, Regín María Yo también me tengo que ir Ay, chao, Juanito Ay, chao, Juanito, chao Chao, Regín María Recha Chao, Juanito Me voy a la tienda Hola, gatita ¿Ustedes otra vez? ¿Qué quieren? Me enteré por ahí que quieres que alguien te saque la ropa, mi amor ¿Qué? Que alguien te fotografíe en ropa sensual Y, casualmente, yo, este pechito, es fotógrafo profesional Ay, chao ¿Eres fotógrafo profesional? Sí, mi amor Y tengo una cámara de última generación No, 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 mentira, mentira La otra vez me ha prestado su cámara y no dispara Oye, es porque tú no sabes usar esa cámara Yo hago varios disparos a la vez ¿Puedes hacer varios disparos a la vez? Bueno, por lo general, solamente necesito un solo disparo ¡Richard! Ay, sí, disculpa, Richard Usted es para animales, ¿verdad? No, señora Únicamente trabajo con personas ¿Con personas? Sí Bueno, anímate, muéstrales, vas a mostrarles tu nuestro trabajo a los productores Y se van a caer muertos de la impresión preciosa ¿Muertos? Sí Bueno, ya me encargué de muchas modelos yo ¿En serio? ¡Claro! Ay, Débora, no sabe lo que te están proponiendo Sí, sí, lo que Richard quiere es que Débora sea la próxima víctima Ay, no, no lo hagan, por favor No lo hagan ¿Qué le pasa? Ay, debe ser la envidia Ay, qué envidia, Débora ¿Tú sabes a lo que te estás metiendo? Claro Pero, señora, no se preocupa Cuando Richard termine con Débora Se va a encargar de usted Exacto ¿De mí? Claro Sí Ay, no Me da ¿Qué? Me da No, 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 no Señor, señor, señor Señor, señor Oiga, oiga Ay, doña Gruñita Ay, doña Gruñita Ay, doña Gruñita Levanta, levanta Ayúdena, ayúdena Ayúdena, ayúdena Está reaccionando Doñita, doñita Cuidado, cuida, cuida, oye Ay, doñita, doñita Doña Gruñita ¿Se encuentra bien? ¡Adesino, no te me acerques! ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede hoy? ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué te p... ¿Qué tienes? ¡Se murió! ¿Cómo? ¿Quién se murió? Doña Gruñilda cuando cayó ¿Se murió mi mujer? Don Tomás, doña Gruñilda ¿Se encuentra bien? Mi hijo, doña Gruñilda Mató a mi caballo Chola, no nos asustes Bueno, entonces ¿No se murió mi mujer? No, se encuentra bien Ya se lo dije Avísenme cuando tengan mejores noticias Eh, Cholo No seas alarmista, oye ¿Qué cosa? ¡Alarmista! Yo no soy de Alianza Yo soy de Cienciano Ya vas a perder el tiempo Richard Richard, y dime ¿Dónde queda tu estudio? ¿Mi estudio? ¿Mi estudio? Sí ¿Quieres saber dónde está mi estudio? ¿Dónde? No, no estudia Pago eso ¿Qué? ¿Qué tienes hoy? Está hablando de mi estudio fotográfico Claro Claro, en mi casa, mi amor Ahí mismo trabajo Ay, muy bien Sí, mi Luisa Entonces te busco más tarde Para que me hagas la sesión Ya, mi amor Nos vemos Ya Quería hacerte una recomendación Sí Claro, como profesional, ¿no? Claro Este, trata de venir con una ropa así, sensual, apretadita Richard Tú, encárgate de las cámaras y las luces Yo me encargo de la ropa Ya Nos vemos Ya Luces ha dicho, creo Oye, ¿se fotografía con Luces? No me interesa, mi caballo ha muerto Ahora, ¿dónde voy a comprar mi caballo? El chachito de mi vecina está muy bueno, está sabroso Cuando la veo pasar, yo me pongo muy nervioso El chachito de mi vecina ¿Se lo conseguiste en las luces? Ay, rechita Sí, conseguí, tú ya ¿Dónde están? Acá, en mi costal ¿En tu costal? Claro, papá, acá en mi costal está Espera, espera Espérate, espérate No puedo creer Detenga, mi papá Y acá está lo más importante Lo lograste, cholo ¿Y cómo lo conseguiste? Es que, papá, tengo un amigo que sí es fotógrafo ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Estás dudando de mi profesionalismo, ¿ah? Para nada, papá ¿Qué voy a dotar de los días? No te vas a ser gracioso, ¿ah? No te vas a ser gracioso Ya, gracias solito Puedes irte ahora en cualquier momento Va a venir Débora ¿Cómo que me puedo ir? Yo me quedo acá para aprender, papá ¿Y para qué quieres aprender tu fotografía? No te he dicho, papá Estoy entrenando para el primer torneo interprovincial de ajedrez Que está organizado en la Municipalidad del Cusco Y el trofeo tengo que sacar fotito ¡Ah! Claro, pues, papá Pero, cholito, yo mejor trabajo solo, compadre, ¿ah? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí ¿Y usted trabaja mejor sin loces? No Entonces, papá, si yo me voy, también se van mis loces, papá Espera, 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 chavito Espera, espera Este... Esto es un chantaje No es un chantaje, papá Son loces Y no es una Son dos Así es que, papá Este... Ya está bien, pero... ¿Qué le digo a Débora de tu presencia? ¿Cómo justifico? No sé, papá Dile que... Ahí está Dile que soy tu asistente ¿Asistente? Claro, papá Este... Bueno, si no quiere, no hay problema Ya, ya, ya Eres mi asistente Mejor que sea gerente, aunque sea... Ya, ya, mi asistente, pero suéltalo Suéltalo, suéltalo ¿Tu asistente? Eh, sí, es mi asistonto Perdón, asistente Bueno, tendré que creerle ¿Qué... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estoy tapando porque su ropa es muy chiquito ¿Por qué compra y impida su ropa, mamá? La fotografía se trata de fotografiar todo el cuerpo Ah, ¿seguro? Sí ¿Estás seguro que es tu asistente? Eh... Bueno, sigamos mejor con la sesión, por favor Ah, ya Y, Richard Dime ¿En qué posición me quieres tomar? ¿Cómo? ¿Cómo me quieres? Ay, Débora Yo hace tiempo ¿Qué? ¡Richard! Débora está hablando de la fotografía Oye, oye Mal pensado, mal pensado eres ¿De qué estás pensando tú, ah? De... Es fotografía, señorita Sí, mejor ponte aquí, este, Débora Aquí en las luces, por favor Está bien Ahí está bien Sí, correcto, correcto Vamos ahí Posición, posición No me gusta así Yo he mirado a Shakira una vez así Así, así, así Ponte No se ve nada Creo que sería bueno le quites la tapa del lente ¿No crees? Es que esto lo hice para ver si el cholo está atento o no está atento, el asistente ¿Quién? ¿Quién? ¿Yo? Ya, ya Ahí se ha ido Bueno, ya Sí, así, así Quiebra, quiebra, quiebra Ay, mamá Ah, ya Está bien así Richard ¿Eso también es necesario? ¿Qué cosa? No sé, estar babeando, ¿eso es necesario? ¿Quién está babeando acá? Usted, pues No estoy babeando, estoy sudando por mi boca Bueno, bueno, bueno ¿Sabes, Richard? Había pensado en un primer plano ¿Sí? ¿Primer plano? ¿Primer plano? ¿Qué es primer plano? O sea, una toma de cerca Sí, sí Un primer plano ¿Cómo no voy a saber qué es un primer plano? Claro, sí ¿Hasta primer plano? Primer plano de mi rostro, Richard Pero mamá Ahí arriba no va a vender nada Mejor acá abajo ¿Qué dijiste? Pero tiene que vender algo, mamá Tiene que vender algo Hay que seguir Mejor yo creo fotografía Yo creo, mamá ¿Qué? Ya, tú vas a hacer Richard Sí, pero mamá Las indicaciones Él también sabe Sí, sí ¿Seguro? Sí, sí Mamá Quiebra, quiebra Ese ojo quiebra Quiebre un poquito Pasión Más amor playla Pья ¡Querza! ¡Qué bonito! ¡RECHARD! 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 ¿RECHARD! ¿Es verdad lo que me han contado? ¿De qué? ¿Es verdad que le has tomado fotos a la deborita? ¡Claro, Pedro! En ropa sensuelo ¡Qué rico! Bueno, ya ha enviado sus fotos, pues A la empresa de casting ¡Qué bacán! ¿Y qué tal su cuerpito? ¡Qué envidia, en verdad! ¡Muy papasito con otra fe! ¡Rita! ¡Muchan, mira! ¡Te llegó un sobre de la empresa de casting! ¡Qué raro! ¿Y por qué me han enviado a mí? Bueno, se habrán equivocado de dirección, tal vez Pero vamos, dime ¿Cuándo voy a comenzar a trabajar como modelo? No ¿No? ¿Qué dice, papá, Lili? Escuchen, escuchen Aquí dice que el Colegio Nacional de Fotógrafos No lo reconoce como fotógrafo profesional Si usted sigue trabajando como tal Será sancionado por ejercer la profesión sin permiso Un ratito ¿Colegio Nacional de Fotógrafos, dice? Oye, yo no sabía que existía eso, ¿ah? Debí suponerlo Tú no eres un fotógrafo profesional No sé cómo puedes poner mis cualidades artísticas Ante un aficionado Pero, ¿a qué dice, mira? Sin embargo, la calidad de su fotografía es indiscutible Por supuesto, por la modelo Acá dice también Lamentablemente la modelo fotografiada no tiene ningún talento ¿Qué? Esta escuela debe ser bien profesional, papá ¿Qué estás insinuando? Yo nada, mamá Ya, silencio, pues acá dice más Ley, ley, ley Por consiguiente, usted deberá tomar nuevas fotos Con una modelo profesional Por lo que enviaremos a la gran Paola Suárez ¿Paola Suárez? ¿Qué? ¿Paola Suárez? Permiso, mamita Paola Suárez Paola Suárez Paola Suárez No sé qué le ven a esto No Richard, no has leído acá al final ¿Qué dice? Si toma buenas fotografías Será aceptado como fotógrafo profesional Ya soy profesional, bro Ya soy profesional Pero Richard, Richard, acá dice Si no gustarán las fotos Y sigue actuando como fotógrafo profesional Lo demandaremos por ejercer la profesión sin permiso Y lo meteremos a la carcin Bueno Espero tengas suerte, Richard Douglas Permiso Señora, no, molesta ¿Cómo es eso? ¿Carcin? ¿Richita? Es que, Richard, mejor relájate Mejor ¿Por qué no tocas el arpita? Aquí te relaja Nadie te va a meter peso Sí, sí, sí Tócate ahí Cholito, toca el... Eso no es mío Aire, aire ¿Carcin? Carcin, dice Si quieres yo te toco Mira, yo te voy a tocar una cosita Eso Pasa, 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 míster ¡Oh, qué hogar a la ajedra es! Después de muchos años Jala, jala, tis, señor ¿Qué haces? ¿Cómo qué haces, papá? No te estoy diciendo que estoy entrenando Para el primer torneo interprovincial De ajedrez que organiza la Municipalidad del Cusco Y si sabes, ¿pa' qué preguntas, pues? ¿Qué haces acá jugando tu ajedrez? ¿No puedes jugar en el patio? Ay, no, 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 papá Es que mi tablero es nuevo Y no quiero que Doña Gruñelda Vuelva a matar a otro caballo O lo peor Que mate a una reina O a la rey O que me aplasta a mí No, 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 papá No, mucho peligro Oh, dané, no, 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 no Vamos, vamos Mistercita, ahora sí Papá, ¿no quieres ser árbitro? ¿Arbitro? No, no, puede aprender algo 15 fotos, fotos, no sé No entiendo yo Oye, que nosotros mucho problema Oye, cuidado No me barran los pies Me voy a casar con una vieja Sí, ya eres casado Del niño Siempre me barría los pies Y mira el resultado ¿Qué has dicho, Tomás? ¿No recuerdas que cuando nos casamos Yo era una pequeña niña? Sí, pero eso fue hace mucho tiempo ¡Ay, Tomás! ¡Richard! No, 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 disculpe Don Tomás ¿No lo han visto a Richard? No Ay, perdón, no, hijito Ni te le acerques Porque es un asesino ¿Qué, asesino? ¿Pero qué es eso? Yo le escuché decir Que disparaba a las modelos Oye, ¿de qué se ríen? Tomás, disculpe Pero su esposo está bien rayuela ¿Cómo va a hablar así? Bebejita vaca loca Si el tal Richard Le va a tomar con su foto Por eso va a disparar A la modelo Disparar con su cámara de foto ¡Él es fotógrafo! ¿Con su cámara? Sí, y además Hoy mismo va a venir a la vecindad ¿Sabe quién? Agárrese, agárrese, don Tomás Paola Suárez Mi modelo favorita ¡Paola Suárez! ¡Ay! ¿Tú por qué te alegras, viejo sinvergüenza? Ay, vieja Tú no te imaginas ¡Riquísima! ¡Ay, bueno! ¡Parte, hombre! ¡Está dividido! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Usted está más rica! ¡Usted está más rica! ¡Usted está más rica! ¡La aboguñita! ¡No me mientas! ¡Ve! Tranquilo ¡Usted está más bonita, don Tomás! ¡Usted está más bonita, don Tomás! ¡Usted está más bonita, don Tomás! ¡Hacke al rey! ¡Oh, no! ¡Pero no poder atacar al rey! ¡Esto será comunismo! ¿Cómo que con eso? ¡Esto es ajedrez, papá! ¿Qué pasa con usted? Ya, un favor, un favor, un favor ¿A qué hora van a terminar? No, papá Es que no podemos apresurar Porque un jugador Antes de mover una fecha Tiene que pensar bien Ahí está Así que ¡Pase, pase! Ahí está ¡No, no, no! ¡Se me callan! ¡Un momento! ¿Y ustedes? ¡A la rica! ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Bueno, hemos venido a ayudar al Cholito, pues ¿Con Chudiz? ¿Qué me va a ayudar? ¿Qué me va a ayudar? ¿Qué me va a ayudar a la Paola Suárez? ¿Eh? Ah, con que por eso están aquí Ya, ya, ya Vete, vete, ¿eh? No, 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 Richard, Richard Un rato, escúchame ¿No quedamos que te iba a ayudar Con la fotito de Paulita? Ya, pues, yo quiero verla Oye, oye Si te tomo foto a ti Se vela, compadre, ¿eh? ¡Oh, vela! ¡Cena romana! ¿Cena romana? Romántica, Obama Romántica Ah, no, no, no Nada de cena romántica Yo quiero que a mí No me metan preso, ¿eh? No, pero Richard Es un rato Yo quiero verla ¡Richeta, Richeta! ¡Richeta, Richeta! Ya nos vamos, papá Solamente faltan 10 partidas Nada más ¿10 partidas? Sí, papá Es que tengo que entrenar bien ¿No te dije? Estoy preparándome Para el primer torneo Interprovincial de Ajetriz Que está preparando La Municipalidad Interprovincial Del Cosco, papá Es que Johnny, ¿te apuntas después? Ya, permiso, mamá Le voy a dar una cartana ahorita Entra, ok, entra, ok No, no Cuando entras Cuando entras ¿Usted no le apunta, papá? ¿Y yo? Yo quiero ver a Paulita Ay, no No, no Nos van a botar porque culpa La cosa se hace Ay, ay, ay Ya, ahí, cuándo El alquil No, no, se mueva a 7 pesos, vamos Por razón está ganando el chulo Ay, que va a venir la modelo Paola Suárez a la vecindad Mañoso, sinvergüenza Borracho Doña Gruñilda ¿Qué le pasa? Ay, me pasa que Paola Suárez Va a venir a la vecindad ¡Eso me pasa! Sí, lo sé Richard la va a fotografiar A menos Que nosotras lo impidamos Ya, ya, váyanse, váyanse, váyanse De una vez, por favor ¡Salud por eso! ¡Salud! Sí, sí, sí Richard tiene razón Por favor, váyanse, váyanse Tú también, Cholo Te me vas, ¿ya? Te me vas, te me vas No, no, un momentito, Richard Yo no me puedo ir Acuérdate que yo te he ayudado Con la foto con Dibora Yo también puedo ayudar Yo también te voy a ayudar Tú sabes, ¿no? Y yo soy modelo ¿Modelo? ¿Modelo? Un modelo de borracho Miren cómo es camino Don Tomás Oiga Salido Don Tomás Don Tomás Oiga Don Tomás Oiga, Don Tomás Se quedó inconsciente Uno menos para la Gran Cholito ¿Quién está en competencia Por Paula Suárez acá? Bueno, muchachos Van a disculpar Pero vámonos Agarro mis luces Yo también Y ya, amigo Juanito, Juanito Juanito Yo estoy hablando por ellos No por ti, Juanito Puedes quedarte Tu Cholito Yo darme cuenta Él ya me ha dado cuenta Que no necesitar nosotros Caramba Hay que reiterar Vámonos Aguanten ¿Quién me lleva el borracho? ¿Sabes qué bien insolente eres? Aparte que nos botas de tu casa ¿Quieres que te ayudemos Con tu desperdicio? ¿Sabes qué? Bien mal estás allá Vamos Yoni, Yoni, Yoni Por favor, hazme ese favor hermanito Por favor Les voy a dar una foto De Paula Suárez Hermano, por favor ¿Sabes qué me ha borracho? ¿Una foto de Paula Suárez? ¿En ropa íntima? Sí, sí Ahora sí te ayudo Ahora sí te ayudo Arriba Arriba, arriba Yo también quiero mi fotito Cualquier momento Va a llegar Paula Suárez Hermano ¿Qué hago? Mi fotito No podemos permitir Que esa mujer Lleguen a la vecindad Ay, no, no, no Si Richard la ve Estamos perdidas No, no, no Una mujer ni un de aquí Ni habla Solamente tú Sí, yo lo llamo Pero acuérdate No vayas a hacer nada Fuera del plan Sí, sí, sí Acuérdate Somos amigas y cómplices No lo que tenemos que decir No te olvides Sí, esa mujer no puede llegar No, no, no Disculpen Es aquí donde vive Richard Douglas Paola Suárez Ay, es usted Paola Suárez Sí La misma que viste calza y alimenta Ay, qué gusto conocerla Yo también soy modelo ¿Es usted modelo? Ay, sí Lo traje para ballenas, ¿será? ¿Cómo dijo? No, no, no No dije nada No sabía que usted era modelo Ay, sí Yo fui modelo cuando joven No sé si habéis escuchado en la farándula Gruñilda, la grande Ese nombre le cae a pelo No, la verdad que nunca escuché ese nombre Ay, es que debe haber sido hace mucho tiempo Ay, seguramente Mucho tiempo Me sorprende tu actitud Ay, y a mí me sorprende la suya ¿No tenemos que advertirle lo del peligro que está corriendo? ¿Qué peligro, chica? ¿Qué peligro? Ay, perdóname, Paola Lo que pasa es encontrar a una colega después de tantos años Me emocioné Y me olvidé de decirte lo que tenía que decirte Ay, Dios mío ¿Pero de qué peligro están hablando ustedes? De Erlich Artuclas Este hombre es una amenaza para las mujeres Ay, Dios mío Un acosador Ay, Dios mío Sí Sí, no sabes lo que es vivir cerca a ese hombre No Pero si Es más Vive detrás ¿De mí? ¿Detrás de usted? Sí No aguanta las ganas de besarme a la fuerza Ay, Dios mío No, no, no Pero ese tipo debe tener unos gustos un poco peculiares ¿Peculiares? ¿Por qué dices eso? Bueno, digamos que a él le gustan las mujeres un poquito mayorcitas No entiendo, Paola, por qué sacas esa conclusión Bueno, bueno, bueno Lo importante es que si él te va a buscar, no debes verlo Pero No debes verlo Pero si a mí en la agencia me dijeron que él era un muy buen fotógrafo Yo no entiendo por qué ustedes dicen eso A mí también me dijeron lo mismo Ay, Dios mío Ellos están confabulados ¿Te están confabulando? Ay, me muero, mi madre A mí me dijeron que su estudio estaba en su casa Sí, claro Entonces yo fui Claro Y él ¿Y él qué trató de hacerte, chica? Trató de forzar Ay, Dios mío La trató de forzar Es un matosador No te imaginas Sí, cuéntale, Débora, cuéntale Dios mío, ¿qué más hizo? Fue horrible Fue horrible No por buggy, caigo en su garra Ay, Dios mío Pero dónde me he metido En la boca del lobo Ay, no Pero lo más importante Mi madre Recuerda, recuerda Sí Si él te dice que vayas a su estudio No vayas No No, no ¿Por qué? Porque tú puedes ser la próxima víctima Ay, Dios mío Ay, Dios mío Mi madre, ¿y ahora qué voy a hacer? Sí, sí, sí No, no Imagínate, imagínate Que cuando me vio en traje de baño No pudo contener sus instintos animales Ay, Dios mío No, igual conmigo Se me lanza encima Cada vez que puede Bueno, contigo lo entiendo Pero con ella, bueno Ay, bueno No, no Son cosas Pero no, no, no ¿Por qué es eso? Por favor, con mucho cuidado Por favor, con cuidado Con cuidado Lo voy a hacer Está mucho pisado Don Tomás Apúrense, apúrense Sospecho que Paula Suárez Puede llegar a cualquier momento Por favor, sáquenlo Sáquenlo ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué caracho? ¿Quién me está grabando a mí? ¿Quién me levanta? ¿Qué pasó? Despertaste, borrachito Despertó, despertó ¿Por qué me cargan así? Don Tomás, tiene que irse así Tiene que irse de aquí, por favor ¿Me estás votando? Sí, sí, sí Apúrense Está bien De mejores sitios me han votado Así que Vámonos Vámonos Sí, pero ¿No cree que está un poquito Mariadito, papá? ¿Borracho yo? No me contestes ¿Dónde está mi trago? ¿Dónde está mi trago? Aquí está, aquí está Ahora sí ¡Vámonos! ¡Por fin! ¡Ay, por favor! Levántelo rápido Levántelo, por favor ¡Vámonos, por favor! Ya fue Tómenos con calma Ya, ya, ya Vamos, vamos Ya, vamos, vamos Ya, levántelo Levanta, levanta Ya, ya, vamos Un, dos, tres Ya, vamos, vamos, vamos Ya, vamos Vamos, vamos Por aquí, por aquí Ay, Paola Richard Richard es un asesino ¡Es un asesino! ¡Ay, Dios mío! ¡Están sacando un cuerpo De la casa de Richard! ¡Ay, Dios mío! Creo que me tengo que ir En ese momento Señorita Paola Suárez Sí La estaba esperando Soy Richard Douglas ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! 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 ¿Qué está pasando? ¡Ay, Dios mío! 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 Ayúdame, cholo Ayúdame Tomás, Tomás ¿Qué te pasa? Tomás, Tomás ¡Ay, socorro! ¡Socorro! ¡Me prestigio un acusador! Yo no me llamo Socorro, yo me llamo Lucas Ay, señor, usted no me escucha, me persigue un acosador Nunca me habían dicho, señor ¿No es usted la modelo Paula Suárez? Sí, sí, soy yo, pero le estoy diciendo que me persigue un acosador, usted es idiota Sí, 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 pero me daría su autógrafo Bueno, yo se lo voy a dar, le estoy diciendo Me está persiguiendo un acosador que se llama Richard, Richard Douglas ¿Richard? Sí Él siempre viene a la tienda, sí ¡Ay, siempre viene a la tienda! ¡Dios mío, Socorro! Tengo autógrafo de Paula Suárez ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, auxilio, Socorro! Señorita Suárez, tengo que llevarla a mi estudio Oficial, hay un acosador que quiere asesinarme ¿Qué cosa? ¿Quién es ese acosador? ¡Es él! Buenos días, ¿cómo está, Carolina? Con que acosando mujeres ¡Acosando mujeres, ¿no? Bueno, ¿qué pasa, yo? Quedas arrestado, Richard Douglas ¡Ay, Dios mío! Bueno, ¿ahora de qué se me acusa? La señorita lo está denunciando por acoso a intento de homicidio ¡Usted está loca! ¿Qué cosa ha dicho? Digo, 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 si apenas la acabo de conocer Sí, pero me invitó a su casa ¡La invitó a su casa! ¡Qué descaro! No, 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 no ¡Eh, Richard, Richard! ¿Sabe qué cosa? Todo esto es un malentendido No, no, yo quería decir, Richard... Mentira, o usted no me va a decir que no trató de abusar de su vecina, la señorita Débora Pero eso lo hace siempre Exacto, exacto Oye, ¿de qué lado estás? Pero tú siempre estás detrás de Débora, pues ¡Ajá! ¡Hay un testigo asistente! ¡Llévatelo! No, 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 no Esperen un rato, un rato, por favor Cholo, cholo, ven, ven, ven Cuéntales, ¿qué pasó con Débora dentro del cuarto? Antes o después de que Débora quedara sin ropa ¡Ay, Dios mío, sin ropa! ¿Acaso no estaba con ropa corta? Sí, pero muy corta Yo quería taparlo, pero Richard no me dijo ¡Ajá! No, 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 no Es que yo soy fotógrafo, señorita, yo soy fotógrafo Tenía que fotografiarla ¿Usted sabe algo de eso? Sí, y trató de abusar de ella, de la señorita Débora ¿Trató de abusar de Débora? Sí, y también de Doña Gruñilda ¿También de Doña Gru... ¿Qué? Un momento, un momento Una vez Richard osó en enamorarme Pero, ¿a Doña Gruñilda? Bueno, eso fue lo que dijeron ellas ¿Quiénes ellas? Doña Gruñilda y Débora Eso quise decirles que ellas inventaron todo para vengarse de Richard Porque Débora no pasó el casting ¿Hicieron qué? Estás surdo, estás surdo ¿Y tú cómo sabes todo eso? Yo sé, porque... Todavía no puedo creer que María Virginia le haya contado todo el cholo Juanito No te preocupes, hijita Cuando Paola Suárez tome este brebaje Richard no podrá tomarle ni una sola foto Ay, Doña Gruñilda, gracias por ayudarme Si no, la hago por ayudarte, hijita ¿Entonces? ¿Viste cómo se puso mi marido cuando vino Paola Suárez? Imagínate si Richard se volvió un fotógrafo profesional Se llenó esta vecindad de modelos Ay, no puedo ni imaginármelo Me quedo sin marido Y encima, ¿a quién le pego? Ay, ay Ayúdame, ayúdame ¿Y más? Echale un poquito Bueno, este, ya que todo está aclarado, Carabina Por favor, señorita Suárez, acompáñeme a mi estudio Bueno, yo no sé si esto me convenga Este señor es de confianza Bueno, yo no sé Juanito, ahora mi vida depende de lo que diga Carabina No te preocupes, yo me encargo Señora, un ratito, mamá, un ratito Por favor Ya basta O sea que Richard me puede convertir en una gran modelo En una gran modelo, mamá linda Ay, señorita Suárez Usted siga nomás con Richard Douglas Le garantizo que él es un excelente profesional Bueno, hija de... Cholito, ¿qué le has dicho? Eh, bueno, yo también tengo mis grandes habilidades por ahí Escondidos Cholojuelito Sí Conduce a la señorita a la casa ¿La conduzco? Exactamente Eh, señorita, ¿tiene carro? No, no tengo Dice que no tiene Oye, lleva a la casa Para que se vaya poniendo cómoda Ay, 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 ay ¿Y tú qué vas a hacer? Bueno, yo tengo que hablar dos cosas con doña Gruñilda Ay, ya, ya, ya Doña Gruñilda Síganme, por favor Doña Gruñilda Ay, Richita Ay, Richita Ay, Richita Justo quería verte, Richita Señora Espera, Richita Yo sé que te has molestado por la bromita ¿Cómo que me va a hacer eso, señora? Ay, es una bromita Lo que pasa es que Débora fue la que me dijo para hacer esa broma Y yo estoy preocupada ¿Cómo estará la modelo Paola Suárez? Habrá quedado muy tensa, ¿no? Bueno, bueno Estaba un poco tensa Ya algo por ahí, pero bueno Ay, pero no te preocupes, Richita Te prepararé un juguito especial María Virginia, trae el juguito que está encima de la mesa ¿Dónde? Encima de la mesa Encima de la mesa Ya, ya, ya ¿Están preparando un jugo? Sí, es un jugo muy especial Es un jugo que cuando tome la modelo Va a sentirse relajada Y va a poner tomar la foto que usted quiera Ah, y exactamente ¿Qué es lo que contiene ese jugo? Es un secreto de familia Es un secreto que cuando ella lo tome Va a hacer todo, todo lo que usted le pida ¿Todo, todo lo que yo le pida, señor? ¿Así? Fotográficamente hablando, Richard Toma, mami, aquí está Ahí está María Virginia, dale a Richard Toma, Richard No vas a dejar de recibirle a mi hija Es una niña No te va a hacer daño, ¿no? Bueno, si es de las manos de María Virginia Creo que no será nada malo, ¿no? Bueno, señora, gracias Ah, Richard, no te olvides Antes de las fotos le das este juguito especial Con mucho cariño, Richard Bueno, muchas gracias Ya, Richard Chao, Richard Mami, ¿qué le estás dando, ah? Ah, es un juguito especial para arreglar la broma que le contaste a Juanito Ah, para arreglar la broma que le hicieron ustedes, ¿no? Más o menos Ay, mamita Siempre tan buena Bien buena Pues no Vamos, Paula, vamos, Paulita Ay, ¿qué te parece? Sí, está muy bien Cholo, ¿qué estás haciendo? Papá, estamos jugando ajedrez Y le he comentado a Paulita Que voy a participar en el primer torneo interprovincial de ajedrez Que está organizando la Municipalidad del Cusco Y esto suena muy interesante Yo también voy a participar Juega, juega Y juega muy bien, papá Muy bien Gracias, chico Muchas gracias Juega, mamá Resultó toda una jugadora Ah, sí, vamos a jugar toda la tarde Ya moví, ya moví Juega tú Me toca, me toca ¿Qué? ¿Toda la tarde? ¿Mm? Las fotitos ¿Qué fotos, chico? Esto es mucho más interesante Aquí Juanito me ha dicho Me ha hecho ver Me ha hecho entender Que yo tengo que dejar esa carrera Que lo más importante Es el juego de ajedrez No, 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 no A eso me voy a dedicar Tú no sabes, chico No, no, no ¿Dejar su carrera? Señorita Paula ¿Dejar su carrera? Dejar su carrera ¿Y a qué hora envió las fotos a la escuela de fotógrafos? ¿Y ahora quién va a ser mi modelo? Yo no sé A ver, me toca Richard, ahí está tu modelo Policía carabina Sí, sí, sí Le dije que tú podrías convertirle en una gran modelo Ahí estoy ¿Qué me dijiste? ¿Qué? Sí, sí, sí Estoy lista para la sesión de fotografía No, no, no Puede ser, no puede ser, no Necesito relajarme ¡Vencha! ¡Vencha! Policía Policía, haga algo ¿Qué le pasa? Llama a la policía Digo, bomberos No sé ¡Llamé a la ambulancia, chico! ¿Estás bien, richita? ¿Estás bien, muchacho? Seguramente se desmayó al saber que yo seré modelo Bueno, creo que me desmayé por susto, más bien ¿Por susto? ¿Qué? Ah, no, por susto de enterarme que Paula Suárez va a dejar el modelar Ya lo dejé, mijo, ya lo dejé Sí, sí, sí Por favor, tengo que tomarle muy buenas fotos Si no me van a meter a la cárcel ¿A dónde lo van a meter? A la cárcel ¡A la cárcel! ¡Ay, Dios mío! Yo no puedo cargar con esta culpa Le voy a ayudar, no se preocupe Bueno, bueno, entonces empezamos con las fotos Ahora mismo No, 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 no pueden empezar Señora Paula Sí, dígame Señorita, pierdo Tenemos que practicar para el primer torneo interprovincial de ajedrez Que está organizando la Municipalidad del Cusco Juanito, mijo, no te has dado cuenta la importancia de este acontecimiento El chico puede entrar a la cárcel Yo no puedo cargar con esta culpa No se preocupe, que yo lo voy a ayudar Sí, pero ¿con quién voy a practicar? Ya, ese no es mi problema, mijo Pero vas a practicar conmigo ¿Seguro? Conmigo Así es, pero mi turno Luego me toca a mí, Richard Ya, bueno, bueno, está bien Lindo, dígame, ¿dónde está el baño? Ah, el baño Está del pasillo al fondo Del pasillo al fondo, muy bien Richard, tu estómago está hablando Ay, Dios mío, ¿por qué suena así? No, 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 no es nada No es nada, ¿estás seguro? Sí, no es nada No le puedo ayudar en nada más No, no se preocupe ¿Dónde está el baño, me dijo? Al fondo, a la izquierda Voltee por ahí Busque mejor usted, por favor Busco, bueno Richard, no hagas mucha bulla Que tenemos que concentrarnos muy bien Ya, 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 ya Ustedes no pueden quedarse acá, ya Se van, se van ¿Cómo, cómo que no? Oye, Richard ¿Qué estás bailando? Haceste un baño, un baño Un baño, un baño Oye, Richard, no puedes entrar ahí Porque la señorita Paula está adentro Sí, sí, sí Ay, 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 ay Oye, Richard, tienes que enseñarme esa música Ay, 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 ay Papá, ¿qué música es? ¿Qué música es? La casa de Mr. Obama La casa de Mr. Obama Usted conoce esa canción, mamá Ah, no, no, no No la conozco Muy bien Empezamos Ay, yo creo que el ajedrez Es más importante que modelaje, mamá Ah, no Yo también quiero ser modelo, cholo Es que acá piensas, mamá Piensas Oh, la voy a chocar Mira, mamá Cuántos días Uf Ahora sí podemos iniciar con la sesión de fotos Sí, Richard Ya estoy lista Señor Dula, le estoy diciendo que ya estoy lista Sí, sí, sí Ay, 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 Juanito, Juanito Ay, otra vez, otra vez, otra vez ¿Otra vez qué? ¿Pero qué le pasa? Otra vez ¿Pero otra vez qué? ¿Qué estás hablando? Peor, peor ¿Peor qué? Juanito, ¿de qué estás hablando? No lo sabes, mamá ¿Qué cosa? Una pulga Una pulga No sé qué pasa ¿Una pulga? No sé ¿Qué pasa, Richard? Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Qué pasa, Richard? ¿Pero qué le pasa, Juanito? Dime tú No sabes, mamá No sabes Bueno Ahora ya estoy listo para la sesión de fotos Por fin, mijo A ver A ver No No Otra vez, otra vez, otra vez No, 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 no No, 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 otra vez, otra vez ¿Otra vez qué? Otra vez, otra vez ¿Qué pasa? Ay, ay, no Júgamos en la jugada ¿Qué pasa? Oh ¿Qué pasa? No sabes, mamá No sé qué pasará Es que yo no puedo estar así Mejor dedícase al ajedrito ¿Qué ajedrez, chico? ¿Qué ajedrez? Por Dios Aún no entiendo por qué me enfermé del estómago, Lucas Ay, y lo peor de todo Que el colegio de fotógrafos me va a poner una denuncia, hermano Ay, Richard Oye, oye, ¿qué tienes, qué tienes, ah? Ya llegó la carta comentando de las fotos de la Paula ¿Qué fotos? Yo no he tomado ninguna foto Yo las tomé, papá Y las envié poniendo tu nombre ¿Qué hiciste, qué? ¿Qué hiciste, qué? Trae, pa'cá ¿Qué foto habrás tomado? De seguro que ahora me meten... Trae tu cara, trae tu cara De seguro que ahora me meten de preso No lo puedo creer ¿Qué cosa, papá? No lo puedo creer ¿Qué cosa? ¿Cuántos años de cárcel le van a dar ahora a Richard? Ninguna Les gustó las fotos ¿Les gustó las fotos? ¿Les gustó la idea de la modelo jugando ajedrez, dice? También dice que no me van a demandar Bueno, tampoco podré ejercer Acá dice Tampoco podré ejercer la fotografía Porque por mi culpa dice que Paula Suárez dejó el modelaje Bueno, al menos no iré preso, pues, ¿no? Lo bueno de todo ¿Por qué Paula Suárez dejó el modelaje? ¿Por qué? Porque el chulo Juanito Convenció a Paula Suárez Que dejé el modelaje por el ajedrez Con eso del torneo, torneo Torneo Hoy comienza el primer torneo Interprovincial de ajedrez Que organiza la municipalidad Me voy Bueno Luquitas, véndeme algo para el estómago, hermano No sé, tienes por ahí un No sé, algo Damas y caballeros Sean ustedes bienvenidos A este día tan especial En la historia de los Juegos de Mesa La municipalidad del Cusco Se enorgullece en presentar El primer torneo interprovincial de Damas Señor, señor, disculpa No solamente están jugando damas Sino caballeros también No, señor Se está equivocando Es juego de damas Fichitas Damas ¿Cómo que damas? ¿No es ajedrez, papá? No, señor Es juego de damas Entonces ¿Eso quiere decir que me han estafado? ¿Cómo, señor, me van a hacer venir por gusto? Yo me he preparado en ajedrez, señor No tenga culpada, señor Este es juego de damas No, no A mí me van a hacer venir por gusto Y alguien me tiene que pagar acá 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 Y alguien me tiene que pagar acá